Muy buenas, hoy os traigo un vídeo algo diferente, en esta ocasión un podcast que grabé con los chicos de CLAP, la empresa organizadora del evento formativo que voy a impartir el día 22 y 23 de abril en Madrid, que por cierto, si estáis interesados en asistir, os dejo el link abajo en el comentario fijado y en la descripción. Bueno, pues os dejo por aquí el podcast donde hablo un poco de mí, mi trayectoria profesional, cómo he llegado, a dónde he llegado como trader, como inversor, diferentes fuentes de ingreso que he tenido en mis inicios y bueno, pues espero que lo disfrutéis. También comentamos acerca de la situación macroeconómica y hablamos de trading también. Buenas a todos, Alejandro López de CLAP, estamos aquí con Manuel Trading, trader e inversor, que nos va a contar un poco acerca de tu experiencia personal con el trading. He encantado de estar aquí invitado a este podcast y a ver si aportamos valor y nos gusta. Bueno Manuel, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria, cómo has llegado a ser trader y todo. Pues yo empecé hace 10 años, no por elección propia, sino es que no tienes más remedio en este sistema capitalista en el que los bancos centrales no se están llevando, a veces imprimen más dinero, diluyen tu capacidad adquisitiva vía inflación, no queda otro remedio que invertir y lo vi desde el principio en el que empecé a tener ingresos, pues supe que ya tenía que invertir esos ahorros. Ok, ¿y cuál fue el... a partir de qué día dijiste hoy empecé a invertir? ¿Cuál fue el catalizador que te hizo empezar a ser trader? ¿Recuerdas ese día, algún momento? No, siempre desde pequeño me han interesado los mercados financieros, yo recuerdo tener 15 años y en la crisis del 2008 ya estar pendiente de lo que ocurría con la economía y el primer sistema Ponzi del que yo fui consciente fue el de Bernard Madoff y tenía 15 años, entonces eso también me ayudó a partir de ahí no caer en esquemas Ponzi. Vale, bien, bien, está bien. ¿Algún consejo para...? Entonces, bueno, la pregunta, desde que empecé a tener ingresos y siempre supe que cuando, en el primer momento en el que empezase a tener ingresos, iba a tener que invertirlo, bien, si hubiesen sido 50, 100, 500, mi intención era siempre estar buscando nuevas vías de ingreso, nuevas fuentes de ingreso, formas de invertirlo y diversificar mi patrimonio. Ok. Y, bueno, ¿algún consejo para la gente que quiera evitar los sistemas Ponzi? Que son muy populares y han sido siempre. Bueno, yo creo que no tiene remedio, es algo que va, es intrínseco a la especie humana, o sea, eso viene... la gente va a seguir cayendo, es un sistema que... Desde que... ¿Quién fue? Desde que Carlos Ponzi, creo que fue Carlos Ponzi, lo inventó, se ha repetido diferente producto, diferente moda, diferente sector, pero se basa en lo mismo y va a seguir existiendo. Simplemente saber identificarlo, de dónde viene el dinero que te están ingresando, si el producto en el que tú estás invirtiendo tiene una propuesta de valor real o es puro humo, pues a partir de ahí intentar identificar eso. Y luego rentabilidades muy altas y sostenías en el tiempo con un bajo riesgo, pues ahí ya... alertas que te pueden... te puedes detectar para que sea eso un sistema Ponzi. Prespechoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, Manuel, ¿por qué decidiste dedicarte al trading? Pues, como te he dicho, no creo que sea algo que se deba decidir, es algo que se tiene que hacer sí o sí, porque en el sistema capitalista en el que estamos, que es un sistema que está agotado o se está agotando, porque se basa en que los bancos centrales imprimen dinero, diluyen tu capacidad adquisitiva vía inflación o inviertes, o vas a ser cada vez más pobre. O sea, te montas en la rueda de la inversión o estás muerto. Debes construir una cartera de activos, bien sea activos en los que tú estés invirtiendo, pues, tú activamente, valga la redundancia, o más de forma pasiva, a través de fondos indexados, pero para todo tienes que tener conocimientos de trading. Debes saber cuándo comprar y cuándo vender. Bueno, ¿y cómo es un día en la vida de Manuel? ¿Tienes algún tipo de rutina o...? Pues debería tener rutina, pero la verdad es que no tengo. Normalmente me levanto entre las 9 y las 10 de la mañana, dejo fluir, desayuno, y desde que termino del desayuno, tranquilamente, pongo con los gráficos, leyendo noticias, durante todo el día, si veo alguna oportunidad dentro del mercado, si no, pues, me tengo fuera. Y luego, como creador de contenido, sí que debería tener una rutina, pero bueno, como lo hago porque me gusta, si me apetece grabar, grabo, si no, no grabo. Y lo que sí que intento es tener en una pizarra apuntada la lista de tareas con un nivel de prioridad, de más alta prioridad a más baja, y lo voy realizando a lo largo del día. Bueno, Manuel, ¿y qué hacías antes de dedicarte al trading? Antes de descubrir, era tan importante. Pues cuando cumplí los 18 años, pues no tenía ninguna fuente de ingresos. Fui a la universidad, como cualquier chaval en España, de 18 años, y buscaba constantemente formas de obtener ingresos. Vía internet, porque quería seguir compatibilizando mis estudios, y también hacer deporte de forma diaria. Y entonces, es cierto que ahora mismo el internet que hay hoy en día no es el mismo que había hace 12 años. Ahora mismo cualquier chaval de 15 años puede conseguir ingresos fácilmente, relativamente fácil, vía internet, pero hace 12 años era muchísimo más difícil. YouTube no monetizaba, de redes sociales prácticamente no vivía nadie. Entonces, conseguir ingresos vía online era muy jodido. Y casualidad es que yo estaba mirando constantemente formas de obtener ingresos vía internet, pues descubrí una página de juegos. Tú pagabas una entrada a torneos, y el que ganaba, pues se llevaba el bote. Y yo era el mejor jugador en esa página, el mejor jugador del mundo, y me llevaba siempre el bote. Entró un premio de entre 5 a 50 euros al día. Variaba mucho, pero bueno, esos fueron mis primeros ingresos. ¿Qué juego eran? Eran muchos juegos. Era el Candy Crush, casi conocidos, Google Witch Saga. ¿Competías con todo eso? Competía con gente de otros países, bueno, de todo el mundo. Tú pagas una entrada, esa entrada se acumulaba como un torneo de póker, pero el que se hacía más puntuación en ese juego, en esa partida se llevaba al cabo de 24 horas o de una semana, dependiendo de la duración del torneo, pues se llevaba el bote. Y eso, bueno, eso ya se acabó. Podía haber durado más, pero se acabó. Difícil vivir con 5 euros al día. De entre 5 y 50. 5 y 50. Bueno, 50 está bien, pero 5. Bueno, ¿dirías que eres más libre ahora que antes de cartel train? Sí, claro, por supuesto. O sea, yo en ningún momento tengo horarios, no me pone nadie el horario. Nunca he tenido tampoco un trabajo convencional, jefes, un horario fijo, 5 días, 5 o 6 días a la semana, eso no. Pero es cierto que ahora soy yo el que me tengo que poner horarios, porque si no, no puedes conseguir nada en la vida. Y antes de, cuando estaba en la universidad, antes de dejar la universidad, pues también tenía el horario de la universidad que no, digamos que no me gustaba. Bueno, Manuel, también comentas que dejaste la universidad. ¿Puedes comentar un poco acerca de eso? ¿Qué estudiabas? ¿Por qué lo dejaste? Pues empecé a estudiar ingeniería informática. Ya desde el principio vi que toda la economía mundial y la sociedad iba avanzando hacia un mundo totalmente digitalizado. Ya en 2011 lo vi y quería formar parte de eso. ¿Cómo quería formar parte de eso? Pues montando alguna empresa, tampoco tenía claro qué tipo de empresa o qué solución quería dar a la gente para que me pagasen por ello, pero sí tenía claro que quería emprender. Luego me di cuenta, a medida que vas avanzando en un curso y otro, que no te preparan en ningún momento en la universidad para emprender, sino para tener un trabajo convencional y ya está. Eso no me gustó y en el momento en el que empecé a obtener ingresos, pues digamos que pierdes la motivación. Bueno, ¿me arrepiento de esa decisión? Pues la verdad es que sí, porque dejé una cosa a medias, que a mí no me gusta dejar las cosas a medias, pero las circunstancias también me llevaron a ello. Y no, o sea, me arrepiento, si pudiese volver atrás lo haría, quizá con algo más de un esfuerzo extra podría haber terminado la carrera que la dejé en el último año, pero es que las circunstancias me llevaron a ello. O sea, me arrepiento de no haberla acabado, pero no me arrepiento, porque hoy en día estoy aquí, a lo mejor gracias a que dejé la carrera antes. ¿La retomarías en un futuro? Si tuviese tiempo, sí. Ahora mismo no tengo tiempo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Con respecto a dejar la universidad, ¿qué le dirías a una persona que también tiene un objetivo claro y ve que la universidad se interpone en su camino? ¿Recomendarías dejar la universidad? Pues lo bonito sería decir que luches por tus sueños, que lo dejes todo por tu objetivo, pero que a mí me haya ido bien no significa que a otra persona le vaya bien. O sea, esto es entrar en el sesgo del superviviente. Puede que a uno le vaya bien y que a quien le vaya mal. Entonces mi consejo es que acabes lo que has empezado y que intentes compatibilizar, intentes compaginar tu carrera o lo que estés haciendo con tu emprendimiento. Porque nadie te garantiza que ese emprendimiento vaya a salir bien. Si es muy bonito, le emprende que lo puedes conseguir, pero a lo mejor no lo puedes conseguir. Pero lo importante es tener un objetivo y saber hacia dónde te diriges. Porque la mayoría de la gente no tiene ningún objetivo. Van como zombies con el móvil por la calle y a lo que se les ponga por delante y eso tampoco es. Dirías que ahora hay una crisis de propósito en la sociedad. Por supuesto. Estamos en una sociedad donde las élites que nos manejan nos dicen dicen a la mayoría de personas hacia dónde tienen que ir y luego se dan cuenta de que ah, no, es que he terminado la vida y no he cumplido nada de lo que quería hacer. Y al final eso te lleve. Por eso hay tanta gente con depresión, hay tanta gente que se suicida, que cada vez son más. Ese es el principal motivo. No hay un objetivo de vida porque cada persona tiene un objetivo distinto. El mío a lo mejor no es el mismo que el tuyo. Si tú me quieres copiar mi objetivo a mí, que eso también lo lleva mucho las redes sociales, tú ves a una persona que tiene éxito y le quieres copiar, pero es que a lo mejor no es tu objetivo de vida. Y lo intentas cumplir, intentas seguir el objetivo de esa persona porque crees que es el ideal o porque los estereotipos sociales te han hecho creer que ese es el modelo de persona ideal, luego te das cuenta de que no, que a ti te encaja otra cosa y crees que no lo consigues, que hacen depresiones y cosas peores. ¿Y cómo encuentra una persona a su propósito? ¿Cómo la encontraste tú? Uf, es que eso es... Eso... A ver, eso es algo muy personal. Tiene que surgir de ti. Es un sentimiento. No sé cómo explicarlo. Para mí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Invertir para mí es una obligación. Pero crear contenido no es una obligación. Crear contenido lo hago porque me sale. O sea, me quema por dentro. Si no hago eso, me quema. O sea, si tú en tu vida hay algo por dentro que te invita a hacer algo, hazlo. Porque ese puede ser tu objetivo. Entendido. Entendido. Bueno, Manuel, ¿un consejo que quieras dar para que la gente cumpla sus objetivos? Pues nosotros no podemos elegir dónde nacemos ni cuál es el círculo que nos rodea. Sí, podemos elegir a lo mejor entre un círculo cerrado pues elegir nuestras amistades, pero a nuestros padres no los podemos elegir. Las creencias limitantes con las que nos han ido educando desde pequeños tampoco las podemos elegir. Entonces, mi consejo es que una vez ya tienes tu objetivo localizado, sigas, te rodees de las personas que hayan llegado a ese objetivo, que estén en el camino más avanzado que tú. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues a través de redes sociales lo puedes conseguir. Pero para eso tienes que tener claro tu objetivo primero. Si tú te rodeas de personas, ya sea físicamente o a nivel de redes sociales, con personas pobres, de mente o de hábitos, pues probablemente tú seas una persona pobre de mente y pobre de hábitos. si sigues a gente en redes sociales que han conseguido el objetivo que tú quieres lograr, probablemente tú también llegues a conseguirlo porque vas a saber por dónde ir. Vas a tener el camino más claro. Y bueno, ¿cómo te acercas a esa gente que tiene más talento que tú y que ahora mismo está en un nivel superior al tuyo con respecto a las orillas y demás? ¿Cuál es tu forma de aproximarte a esa gente? Pues la mejor forma que tenemos ahora mismo son las redes sociales. Debes empezar a seguir a personas que hayan cumplido tu objetivo, aunque primero debes tener claro tu objetivo, qué objetivo quieres cumplir, saber qué personas lo han cumplido antes, seguirlas e intentar seguir el camino que hayan podido hacer ellos, ahorrarte esos problemas o esos errores en los que hayan podido caer tus referentes, intentar evitarlos, forjar tu propio camino para llegar al objetivo y durante ese camino vas a ir encontrándote a personas que te acompañen y luego quién sabe hasta dónde puedes llegar quizá llegues a conocer a uno de tus referentes pero una vez hayas conseguido tu objetivo final porque hay que ser realista una persona que ya está en un nivel no va a ir a hablar con otra que está en un nivel más bajo ¿por qué? Porque esa persona probablemente no le pueda aportar nada. Totalmente comprensible. Digamos que te tienes que equilibrar con gente de tu mismo nivel para poder tener buenas relaciones. De esa manera de progresar juntos ¿no? Sí. Bueno, ahora voy a hacer una serie de preguntas más enfocadas en el entorno macroeconómico y la situación actual que yo creo que puede ser muy interesante sobre el asunto. La primera de ellas es ¿crees que habrá una crisis en los próximos años? ¿Cómo ves el futuro económico? Pues ya estamos en crisis aunque la gente crea que no estamos actualmente en crisis lo que pasa que se están disimulando un poco porque venimos de un estímulo monetario increíble y desproporcionado digamos que la sociedad está sobreviviendo de eso pero si tú miras los crecimientos económicos los ingresos de las empresas cada vez son menores y y la crisis ya estamos en crisis. Luego en Europa con una guerra con una inflación disparada la inflación subyacente todavía subiendo después de seis meses que lleva el Banco Central subiendo tipos de interés dependemos energéticamente de Estados Unidos a Estados Unidos le favorece un dólar fuerte para cobrar el petróleo más caro a Europa en Europa estamos mucho más jodidos que en Estados Unidos además es que en la eurozona no creo que pueda subir los tipos de interés más allá del 4% porque se cargaría la economía de los países que están terriblemente endeudados como entre ellos España y eso va a favorecer al dólar que el dólar siga fuerte y por tanto sigamos importando inflación vía vía petróleo los estados también buscan pagar los intereses de la deuda que tienen como subiendo los impuestos aquí en a las empresas eso deja menos margen de beneficio para estas y también esto se ve repercutido tanto en el producto final que sube como tienen menos margen para contratar y crear empleo es que la solución sé que es una pesimista pero pero de cara a los próximos 2-3 años vamos a ir viviendo como va a armar despido menos crecimiento económico las bolsas que antes subían pues probablemente se estanquen esa es mi visión me puedo equivocar pero a día de hoy con una sociedad unos estados cada vez más endeudados y una deuda crónica que va creciendo pues para mí no veo solución posible ¿crees que los estados seguirán evitando hablar del elefante en la habitación? ¿o hasta cuándo? pues no por supuesto el sistema te he dicho que está agotado el sistema capitalista está agotado se basa en imprimir dinero y la solución que tenemos los ciudadanos es invertir ya está no hay más hablan del gran reset la agenda 2030 la realidad es que van a seguir imprimiendo dinero van a seguir diluyendo tu capacidad adquisitiva y tú solo puedes tener una solución que es invertir emprender buscar soluciones aportar valor a otras personas y ya está y una crisis ya lo movimos que en 2008 pero muchos de nosotros éramos bastante jóvenes pero ¿cómo ves que esta crisis puede afectar al mercado laboral? al mercado laboral pues es curioso porque normalmente cuando hay una crisis a nivel de mercados financieros un desplome el mercado laboral no se ve afectado y llega años más tarde pues podemos ver en los próximos 2-3 años como el desempleo empieza a aumentar entonces si no tienes una cualificación pues alta probablemente pierdas tu empleo y más ahora con inteligencias artificiales que cada vez van a sustituir más trabajos y probablemente el paro y el desempleo en los próximos años se dispare porque ahora recuerdo que estamos en mínimos de desempleo es una tasa de desempleo históricamente baja eso es positivo a nivel social pero es un indicador tardío cuando llega la recesión en un inicio cuando ya empezamos la crisis la tasa de desempleo es muy baja siempre y luego cuando ya estamos saliendo de la crisis la tasa de desempleo es altísima de acuerdo y como de qué manera la crisis puede afectar tu trabajo te puede beneficiar como trader como trader pues no me preocupa porque en el mercado siempre hay oportunidades durante la crisis del 2020 la pandemia se vio o las empresas en un inicio se desplomaron luego hubo otras que lo hicieron muchísimo mejor las empresas tecnológicas las empresas de turismo lo hicieron muy mal quien se quedase estancado únicamente en empresas de turismo pues lógicamente perdió una gran oportunidad igual la gente que durante el año 2021 no tuviese criptos en su cartera pues vio que se le escapó una oportunidad enorme de rentabilizar su patrimonio entonces oportunidades siempre va a haber en el mercado haya crisis o no haya crisis siempre va a haber un activo que lo haga mejor que el otro y luego como trader si eres capaz de tener conocimientos de trading y sabes posicionarte tanto en largo como en corto leer las tendencias bajista alcista pues las oportunidades siempre siempre las va a haber hay una idea que tienen muchas personas es bueno es que ahora estamos en crisis no voy a invertir hay muchos riesgos en la economía me mantengo al margen y cuando no haya riesgos invierto mira te digo que en los 10 años que llevo invirtiendo y la década del 2010 al 2021 ha sido la década con mayor revalorización de la historia en esos 10 años siempre ha habido algo de lo que preocuparse la crisis periférica la crisis de Estados Unidos contra China el Brexit siempre el COVID siempre ha habido algo de lo que preocuparse pero la bolsa ha seguido subiendo entonces si no inviertes y te quedas fuera vas a perder o sea la idea no es nunca va a haber un momento en el que te digan ahora es momento de invertir no eso no va a pasar o inviertes ahora o aprendes a invertir ahora o te quedas fuera hay que aprender a invertir digamos en la realidad real no en tu cuento imaginario de la situación ideal cuando sea la situación ideal no existe la situación ideal es ahora la situación ideal no existe solo que debes buscar tú cuál es el mercado ideal para la situación actual bueno Manuel últimamente se habla mucho de libertad financiera y quería preguntarte pues qué es para ti y si estás cerca de alcanzarla la libertad financiera es cuando los activos que tienes invertidos te pagan tu nivel de vida y no estoy cerca de alcanzarla porque para alcanzar esa libertad financiera tendría que estar despreocupado en los gráficos y ahora mismo pues todos los días estoy pendiente de ello ¿qué nivel de ingresos necesito para alcanzar esa libertad financiera? no me gusta hablar de cifras pero a lo mejor 3.000 euros al mes pero conseguirlo de forma totalmente pasiva pues necesitas muchísimo capital ¿qué nivel estoy ahora? pues un 10% de eso quizá de forma pasiva de forma activa pues bueno es otra es otra historia pero cuando estás invirtiendo de forma activa eso pues no es libertad financiera el trading como tal no es libertad financiera porque depende de ti ¿de forma pasiva qué defines? ¿meter en fondos de inversión? fondos indexados o vía dividendos o incluso en criptos mediante estrategias de yield farming o en pools de liquidez en exchanges centralizados ahí o tener alguna empresa también algún negocio que dependa de ti lo mínimo posible o también vía inmuebles alquiler que todo requiere de una mínima atención pero hay trabajos o actividades que requieren más atención como puede ser el trading y otras que menos y luego también depende del tipo de trading porque también puede que tu trading sea a lo mejor de más largo plazo que hagas una operación al mes dos aunque requiera algo de atención por tu parte no es lo mismo que estar operando intradía también depende de cada persona y cada persona debe localizar en base a sus objetivos su capacidad adquisitiva y su tiempo qué tipo de trading quiere aplicar para lograr ese objetivo de la libertad financiera bueno hablando de rentabilidades pasivas y demás en España es muy típico invertir en inmuebles qué opinas tú de la inversión en inmuebles en España en el resto del mundo etcétera pues es un tema cultural que sobre todo viene a raíz del boom inmobiliario del boom de la construcción desde el año 1980 hasta la crisis del 2008 la gente que ha vivido eso como dice Ray Dalio en el libro de Nuevo Orden Mundial que ha vivido cómo los inmuebles se han revalorizado en un espacio de tiempo pues se han revalorizado mucho tienden a mirar y a invertir y tener siempre ese activo como referente a la hora de invertir y puede que a lo mejor no sea la mejor opción como te digo es algo cultural te pongo otro ejemplo la gente que haya invertido en criptos en 2020 2021 probablemente solo mire criptos a partir de ahora y deje otra amplia gama de activos que se pueden revalorizar más durante la próxima década entonces invertir en inmuebles bien perfecto pero hay que entender del mercado porque no todos los inmuebles suben de precio depende de la zona depende de muchísimas entre invertir en un fondo de inversión indexado por ejemplo o invertir en inmuebles consideras que es mejor no creo que haya nada mejor son dos vías diferentes y totalmente compatibles en un fondo puedes invertir desde muy poco capital es la ventaja que tiene y animo a todas esas personas que a lo mejor no puedan invertir en un inmueble que se interesen pues en un principio por invertir en algún ETF o en algún fondo indexado o en algún fondo de gestión activa así tienes más capital pues puedes tomar las dos vías inmuebles y fondos indexados pero en un inicio yo creo que se debe empezar primero por fondos de inversión y luego ya pasar a inmuebles ¿y qué opinas de que las inversiones inmobiliarias sean menos líquidas que otras inversiones están ancladas a una legislación a un territorio etcétera? pues son los pros y los contras que tiene cada inversión el inmueble tiene ese pro y ese contra el pro que es una inversión mucho más segura menos volátil y que está demostrado que se suele revalorizar con el tiempo que también hay que tener en cuenta muchos otros factores como la zona el turismo el medio ambiente la gente cómo evoluciona también la sociedad en esa ciudad en la que está el inmueble la legislación pero luego también la renta variable tiene otras ventajas y otros contras es más volátil tiene muchos más riesgos también dependen parte de la legislación del país pero bueno son dos vías distintas de acuerdo de acuerdo y bueno más hablando ya de trading ¿cómo gestionas las operaciones ganadoras y también las perdedoras? pues yo te digo que ahora mismo no me afecta ni una operación ganadora ni una perdedora en mis principios sí que me afectaba y la ventaja es que yo siempre he sabido identificar los sesgos que tenía tanto de exceso de confianza como el sesgo de querer vengarme del mercado porque he perdido esos dos sesgos son muy negativos que pueden afectar al trader principiante y si los conoces pues en el momento en el que tienes ese sentimiento o de venganza o de exceso de confianza que tú te denotes dejar de operar eso ha sido lo que a mí me ha ayudado a hacer un trading mucho más de robot un paso otro paso otro paso y que los sentimientos no intervengan en cuanto notas los sesgos te aíslas un poco paras el trading y luego sí que ahora mismo también lo noto cuando pierdo una operación no me afecta pero mínimamente si tengo ese sentimiento lo que pasa que ya cada vez es menor de acuerdo sí sí no somos humanos sí claro y bueno hablando de rentabilidades cuál fue la operación que más rentabilidad te dio pues sin duda en criptos 2021 multipliqué mi depósito inicial por más de 10 veces no lo considero todo o sea lo considero todo como dentro de la misma operación aunque fueron varias porque iba diversificando en diferentes proyectos en una sola operación pues multiplicar por dos por tres incluso por cuatro el capital inicial que destinas a esa operación pero yo englobo todo lo que invertí en criptos en una sola porque es el mismo sector misma tendencia y todas las criptos están correlacionadas y principalmente se debió a estar en el momento adecuado que era el mercado cripto con los conocimientos adecuados en el año adecuado porque las criptos subieron principalmente por el enorme estímulo económico que vertieron los bancos centrales tendrías que tenías las habilidades necesarias en el momento adecuado exacto eso es importante y hablando de la peor operación ¿cuál fue tu peor operación y a qué se debió? igual te voy a englobar siete operaciones que tuve perdedoras en forex van a perderme seis mil euros en mi cuenta y cometí varios errores primero fue que en algunas operaciones me precipité sobre todo cuando ya llevaba una racha de cuatro operaciones perdedoras hubo dos operaciones la quinta y la sexta que me precipité demasiado a entrar al mercado no tendría que haber entrado en ciertos puntos y luego que estaba aplicando una gestión de riesgo muy agresiva aunque también era consciente de ello era consciente de la que estaba arriesgando mucho porque buscaba también ganar en esa cuenta bastante capital pero bueno era el riesgo que corría pero aún así fue una pérdida grande y me afectó en parte ¿te afectó emocionalmente? me afectó emocionalmente y dejé de operar forex durante un tiempo una semana y si únicamente puedes invertir en un activo ¿cuál sería? pues sería solo en un activo el MSCI World el CF y a nivel a nivel de inversión pasiva a nivel de trading con Bitcoin o el Eurodólar no sé con cuál quedar yo creo que yo creo que me quedaría con Bitcoin pero no lo tengo claro ¿vale? y puedes explicar un poco más de ambos activos porque los eliges como del MSCI World bueno el MSCI World al final es un ETF que engloba a las mayores empresas del mundo y si la economía la economía mundial al final si tú tienes la idea de que la sociedad va progresando se va a ver reflejado también vía empresas y el trading en Bitcoin porque es un activo muy volátil y da muchas oportunidades el Eurodólar es menos volátil pero tengo también una estrategia con un track record factesteado que me da confianza para hacer trading y por eso me quedaría con estos activos una inversión más pasiva que sería el MSCI World y luego el Bitcoin y Eurodólar para invertir hacer trading de forma más activa ¿y cómo eliges un fondo en el cual invertir de forma pasiva? ¿cuáles son tus criterios para elegir un fondo o un ETF? pues que sea un sector en crecimiento ahora mismo el sector que puede estar más de moda y que puede funcionar mejor durante la próxima década quizás sea empresas de inteligencia artificial y no tanto criptos luego vigilar a nivel fundamental las empresas los ingresos cómo van evolucionando los ingresos de esas empresas la tendencia se ve muy clara empresas que si año tras año sus ingresos se han estancado pues no es el sector adecuado en el que invertir y habría que mirar otros sectores porque tu tesis puede estar equivocada y ver por qué estás equivocado ahí si las empresas no ingresan más es que algo a lo mejor estás haciendo mal tu análisis bueno Manuel ¿y cuál es tu opinión acerca de la renta fija? pues depende de la renta fija si me estás hablando de la renta fija española pues yo te diría ¿tú invertirás en una empresa que está quebrada o que va camino a la quiebra? ¿a que no? pues con España ocurre lo mismo ¿invertirías en una empresa en la que sabes que los directivos se van de putas drogas rock and roll? ¿a que no? porque tu dinero va destinado a eso no va destinado a una inversión que va a generar un retorno entonces si tú estás invirtiendo en deuda de un país solvente como puede ser los Estados Unidos que tiene el dólar como divisa reserva mundial entonces sí además que ahora mismo tal cual están los tipos de interés reparte un interés de en torno al 4% a 10 años el SP500 tiene una rentabilidad histórica del 8,26% en los últimos 100 años pues las rentabilidades se ajustan y ahí sí sería atractivo ahora ¿invertir en bono español? pues ni con un palo muy bien muchas gracias y hablando de objetivos ¿tú tienes algún tipo de objetivo a medio o largo plazo y cuáles son? bueno mi principal objetivo es alcanzar la libertad financiera punto visto visto para sentencia y hablando de la libertad financiera ¿tienes algún objetivo económico? ¿podrías decirnos alguna cifra esperada? no pienso en las cifras simplemente quiero tener una cartera de activos lo suficientemente grande como para que me permita vivir costearme mi nivel de vida y vivir de forma despreocupada no tener que estar pendiente pues si vas a supermercado de cuánto cuesta esto cuánto cuesta lo otro si voy a un restaurante tampoco que a día de hoy pues no es que lo mire mucho pero bueno siempre quieres ahorrar lo máximo posible o si te vas de viaje pues tampoco estar pendiente de pues me voy aquí me voy allá aunque tengo la libertad para hacer lo que quiero pero digamos que no sería responsable ahora mismo si destino el capital que tengo a ocio sin preocuparme de mis ahorros en lugar de a inversión entonces una cifra exacta pues no te digo que yo he sido feliz con 600 euros al mes partiendo de ahí cifras no lo que sea lo que sea de acuerdo y bueno sí para finalizar un poco los objetivos son importantes pero los objetivos siempre van encaminados por un propósito por tanto ¿cuál dirías que es tu propósito? pues me gustaría alcanzar la libertad financiera lo suficientemente rápido como para tener las fuerzas suficientes para emprender en algún proyecto sin ánimo de lucro que pueda ayudar a muchas personas ese sería mi propósito final claro si la libertad financiera la alcanzo con 60 años o 70 pues probablemente no me queden fuerzas ni ganas para emprender un proyecto así si la alcanzo con 40 que si todo va bien podría alcanzarla pues ahí me quedaría energía y fuerzas por delante para para todo lo que se me proponga para cualquier idea que que me venga a la cabeza que pueda ayudar a de acuerdo bueno Manuel muchas gracias por todos tus comentarios tus respuestas a ti por la invitación nada y bueno nos veremos próximamente en abril espero que vengáis al evento vamos a tratar temas de trading de inversión me gustaría que cada persona que asista al evento se vaya con un plan de inversión y sepa dónde invertir sus ahorros en base a su capacidad sus ingresos y su tiempo así que nada nos vemos el 1 y 2 de abril muchas gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver